De regreso acá en Suelta la Sopa, vamos ahora con la bellísima Cinto de la Barría, para quien no todo ha sido tan perfecto y glamoroso como la gente se imagina. Ella ha enfrentado muchas tristezas y penurias y nos confesó cómo pudo sobreponerse precisamente a una tragedia imborrable. Ese es nuestro plato fuerte del día. A mucha gente le pasa y lo que es no tener nada, literalmente tú levantarte una mañana y haberlo perdido todo y decir, ¿y ahora qué hago? Y con lágrimas que no se contienen, la ex reina de belleza Cintia Olavarría nos confesó que antes de ganar la corona de Miss Puerto Rico, no vivía en un palacio, sino en una casa de madera tan pobre que un huracán se la llevó cuando ella tenía tan solo seis años. Nunca se me va a olvidar la imagen de mi papá, que estaba con mi abuelo tratando de agarrar el techo de zinc con unos palos y ver cómo se empiezan a ir las planchas de zinc. Y mi papá llorando, llorando, diciendo que se fue a la casa. Es, yo creo que obviamente el sentimiento de pérdida para uno de marca. Y recuerdo a mi mamá tocando la puerta de todos los familiares. Mi mamá tiene 15 hermanos de una familia sumamente pobre, que no tenía nada. Viví en casa de mis tías hasta que se pudiera conseguir un lugar donde vivir nosotros. Y siempre, mi mamá lo decía, sin una casa de 15 hermanos, donde ella se crió y se crió sin mamá, huérfana, solo con mi abuelo, agricultor. Y por qué uno no puede dar esa milla extra, luchar y siempre pensar que va a venir algo mejor para ti. Pero no fue la corona de belleza lo que cambió su destino, sino la perseverancia con la que enfrentó todos los retos que le puso la vida. Yo de tenerlo todo en Puerto Rico con todo lo del reinado, de tú llegar a un nivel donde la gente te rinda esta pleitecía y tú piensas que mi vida cambió y va a ser así para siempre y no. Y llegar aquí a Miami y no tener nada y venir con mis ahorros, lo que tenía y empezar a ver qué yo hago. Y me doy cuenta también que aquí no soy nadie. Y de repente entonces te toca de verdad pasar el trabajo, yo tuve que tomar mis clases, yo me gasté hasta el último dólar. Llegó un momento en mi vida en donde yo no sabía qué hacer y yo dije, me quedan 200 dólares en una cuenta. ¿Qué yo hago con esto? Tenía un contrato que iba a firmar un jueves en la tarde, que era lo único que me iba a mantener acá en Miami, el único dinero que contaba y se cayó. Y a esa hora me dijeron que quedaba afuera. Y ahí me llegó una oportunidad para una audición justo al día siguiente a las 7 de la mañana. Y fue el proyecto que firmé, que fue Alguien te mira, que fue mi primera telenovela. Y aunque muchas personas intentaron comprar su belleza, la mala de su actual telenovela, Tierra de Reyes, nunca transó con las propuestas indecentes que le llegaron por montones para hacer más corto el camino hacia el éxito. Sí me han hecho propuestas indebidas. Aquí es donde está la línea bien importante. Uno puede tener ambición en la vida, claro, de querer llegar a hacer cosas. Pero jamás, 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 está en mis planes sentirme sucia. Si yo hubiese querido, no estaría aquí, estaría en Hollywood. O sea, de tanta gente que se le ha pegado a uno con propuestas. Pero es que yo no quiero estar en ningún otro lugar que no sea el que yo me haya ganado. Por eso cuando venga Cintia Olavarría sonriendo, que es 100% de las veces, ella está valorando precisamente todo lo que ha logrado en su vida porque se lo ha ganado a sudor. Cintia, gracias por la entrevista y también gracias a nuestros amigos de Tevinovelas porque esto es parte de esta edición que está actualmente en las estanquillas divinas y humanas. Así que definitivamente ella es divina y humana. Así es. Jorge, yo tengo el placer de conocer en persona a Cintia, de haber platicado con ella varias veces. Una de las cosas que me contaba, porque fíjate que ha sido muy perseverante a pesar de todos los obstáculos que se le han presentado. Incluso en su momento, uno de los momentos de mayor gloria en su vida, que fue cuando fue elegida Miss Puerto Rico. Y va al reinado a Miss Universo en Tailandia en el 2005. Tuvo muchísimos problemas con la organización, incluso llegó a demandarlos. No le pagaron el pasaje, el boleto aéreo para ir a Tailandia. Le decían que se tenía que operar y ella no se quería operar y no se operó. Tuvo tantos, incluso sintió acoso de parte de la organización hasta que incluso ni siquiera le pagaron sus presentaciones. No le pagaban, no le daban sus premios. En fin, fue una situación muy difícil que ella supo sortear, tomó acción legal y finalmente logró lo que quería. Pero también recuerdo el momento en que llegó a Miami y tenía ese contrato del que ya hablas. Efectivamente, tenía un contrato con una cadena y de repente de la noche a la mañana se cayó. Pero al día siguiente fue cuando la llamaron en Telemundo y logró lo que está logrando ahora. Sabes que, y Cintia lo sabe, nosotros todos los que estamos aquí hemos tenido contacto de aquí y de allá con ella. Particularmente sabes, Cintia, que hemos conversado muchas veces y te quiero mucho, no solamente por no saberte bella, porque no se siente bella, porque no se siente grande. Y tú sabes que lo eres y sabes por qué, porque eres muy humilde, porque esos mensajitos que nos mandamos, que tú sabes que dicen, dicen mucho de tu corazón. Te quiero mucho. Gracias por estar allí en cada uno de estos días que han sido muy difíciles y bonitos a la vez para mí. Es divina y humana como tú, Caro. Sabes que tuve la oportunidad esta mañana de hablar con Luis Alfonso Borrego, que es director de TV y novelas, y que él me contaba cómo llegó y cómo fue que hizo esta entrevista. Y no solamente eso, sino que también a veces uno hace suposiciones. Fíjense que Luis Alfonso creía que Cintia era una niña rica, era una niña bien de Puerto Rico. Y cuando decías tú, Juanma, que no le pagaban, decía, bueno, ¿y por qué le hace tanto de jamón si seguramente su mamá le manda dinero a su papá? Al enterarse de la historia, que ella realmente viene de un lugar muy humilde y eso aún la hace más grande y más bella, cuando uno es bello por dentro, se ve y se refleja, como lo es Cintia. Entonces el hecho de perder todo, perder tu casa, perder tu techo, y que realmente la mamá haya ido con toda la familia y que le hayan abierto las puertas de su hogar, perderlo todo a los seis años, no es fácil. Entonces uno entiende ahí, como decías, el hambre, el hambre del éxito, y no por eso se va a vender, como ella lo dijo, y no por eso jamás va a ser una persona sucia. Los valores que tiene Cintia. Les queremos mostrar, por supuesto, la portada de Divinas y Humanas, está excelente la edición, van a encontrar allí a muchas figuras como las que ven en portada, y por supuesto también Cintia y otras, incluyendo a Carolina Sandoval. Cintia, qué maravilla, qué divina y humana, te quiero mucho. Bueno, ella no solamente es divina y humana, también es villana, así que no se pierdan a Isadora Valverde, el personaje de Cintia en Tierra de Reyes, de lunes a viernes a las 9, 8, centro, acá en Telemundo. ¿Verdad? 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 Gracias.